¡Hola! Bienvenidos a Cocinando con Marieta. Hoy vamos a preparar unos tamales verdes, tamales en hoja de acelga. Son varios los ingredientes que vamos a necesitar, vamos a tratar de hacerlo paso con paso, no les voy a dar medidas porque esto es ahora sí que el tanteo, entonces ahí más o menos les voy diciendo espero que les sea de su utilidad. Son acelgas previamente lavadas ya listas para preparar, cuando están muy grandes las acelgas como en este caso las vamos a partir en la mitad para que nos salgan dos tamales de cada hoja. Vamos a necesitar masa instantánea de maíz para tamal, caldo de pollo o puede ser agua, manteca de cerdo o puede ser vegetal, esto va a ser para los tamales vamos a necesitar un poco de sal y un poco de nor suiza. Para lo que es el relleno vamos a necesitar dos pechugas de pollo, es lo que yo ahorita tengo desmenuzadas, son aproximadamente 10 tomates picaditos, una cebolla picadita también, un chile serrano, esto es al gusto, si no quieren más picoso se pueden poner más, si no quieren chile no tienen que ponerle, también vamos a ocupar el caldo de pollo en polvo y sal, cualquiera que sea a su gusto. Ya cuando los tamales estén listos vamos a necesitar una salsa verde, una cucharada de crema agria y queso panela. Perfecto, vamos a empezar, voy a decirles exactamente desde cómo amasar y todo, ojalá todo no salga perfecto. Lo primero que vamos a agregar en un bowl grande va a ser la manteca, para esta cantidad aproximadamente yo uso una libra de manteca, la dejamos acá y lo vamos a batir, vamos a batirlo hasta que esté, digamos, punto de turrón, se podría decir, ya les iré mostrando cómo debe quedar. Muy bien, esta es la consistencia más o menos que debe de verse, aquí le voy a agregar la sal, un poco de sal, ya cuando esté, que vaya agregando la masa, entonces ya vamos probando de sal, es cuando le agregamos el caldo de pollo en polvo. También le voy a agregar una cucharadita de royal, de esta manera, y vamos a seguir batiendo. Ya bien mezclados estos ingredientes, la manteca, la sal y el royal, vamos a agregarle poco a poco la masa. De esta manera vamos a seguir batiendo, va a llegar un punto en que ya no vamos a poder batir, pero les iré mostrando. Muy bien, aquí ya llegué al punto donde ya no puedo hacerlo muy bien con la batidora, lo que voy a hacer es agregar un poco de caldo y con eso me voy a ayudar hasta que integre toda la masa que tengo restante. Y podemos seguir batiendo. En este punto ya la masa está lista para que yo empiece a amasar, cuando se sienta así ya debemos de empezar a amasarlo porque ya la batidora dio lo que pudo. Esto ya nos ayudó muchísimo, vamos a sacarla y vamos a empezar a amasar, vamos a agregar si es necesario más agua o caldo y seguir amasando. Después probamos de sal y partimos de ahí. Muy bien, aquí ya la saqué del bowl, ahora aquí en la tabla voy a amasarla un poquito más. Lo bueno de esta masa para estos tamales en especial no necesitan ser tan amasados como son los tamales convencionales, no necesitamos probar lo que flote en el agua para saber que ya está lista. Yo ya probé mi masa y le hace falta un poquito de sal, por lo que le voy a agregar un poco de caldo de pollo en polvo. De esta manera voy a seguir amasando hasta que todos los ingredientes se mezclen muy bien en el caldo de pollo. De esta manera. Será por unos 5 minutos aproximadamente. Ok, a este punto ya la masa ya quedó, esta es la manera en que debe de quedar, que debe de quedar, que no esté pegajosa pero que esté suave, de esta forma. Ahora voy a reservar mi masa y vamos a empezar a preparar el guiso. En el sartén previamente calentado ya con aceite vamos a agregar primero la cebolla. Vamos a sofreír hasta que esté transparente. Aquí vamos a agregar el chile serrano y vamos a seguir mezclando. Aquí ya está listo el guiso, ahora vamos a empezar a hacerlo tamales. Muy bien, ahora ya tenemos todos los ingredientes preparados, listos. Vamos a empezar a hacer los tamales, ya nuestra masa está lista. Ya el guiso está listo. Y nuestro aluminio. Esta hoja está un poco grande, la vamos a partir a la mitad. De esta manera. La masa la vamos a ir integrando en la hoja. Y en este caso vamos a utilizar las manos ya que se nos hace, nos facilita el trabajo. Vamos a expandirlo todo de esta manera. No quedando muy grueso para que el tamal esté de buen tamaño y no muy masudo. Así. Vamos a rellenar. De esta forma vamos a envolver. Y en el aluminio normalmente se ponen en pares, así es de que vamos a preparar otro para que quede un paquete. Aquí ya tenemos los dos tamales listos. Los vamos a juntar de esta manera. Y vamos a cerrar de manera que quede bien selladito para que no se salgan los palitos que les salgan. Y vamos a cerrar así. Y vamos a reservar hasta que tengamos todos terminados. O por lo menos los que quepan en nuestra olla express. Que es la manera en que yo los cozo. Si ustedes lo hacen en una vaporera, entonces hasta que terminen todo para que los pongan todos juntos. Muy bien. Aquí ya tengo unos preparados. Voy a ponerlos, meterlos a la olla. Va a ser a baño maría. Esto va a ser en la olla express. Los vamos a ir acomodando de forma en que quepan lo más posibles. Aproximadamente por 40 minutos es lo que se cocen en la olla también. Muy bien. Pues ya tenemos listos nuestros tamales. Ya quedaron. Vamos a verlo. A la salsa le vamos a agregar la cucharada de crema. De esta manera. Esto no es nada más para que cambie un poco de color. Lo vamos a revolver muy bien. Así. Ahora al tamal. Vamos a bañarlo en salsa. De esta manera. Y vamos a agregar queso panela. De esta forma. Ya si quieren representación se puede meter por unos 10 segundos al microondas para que el queso se derrite y se ve más bonito. Y eso ya es cuestión de cada quien. Ahora vamos a degustar a ver qué tal quedó. Y Bon va a ser el favor de degustar el día de hoy. Muy bien. Qué rico. Sí. Están deliciosísimos. Se los recomiendo que lo saben. Bueno. Los espero en la próxima. Gracias por verme. Cualquier pregunta ya saben. Todo con queso. Que estén muy bien. Bye. Bye. Cocinando. Con panela. Chao. 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 Chao.